Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos en plural, gentes. Saludos de Julian Trainer. Bueno, estaba haciendo un trail aquí, maravilloso, que nadie me cree si les cuento que estoy en agosto, en Granada, en Andalucía, porque esto parece, sí, el norte, parece que estoy aquí en medio del bosque, en Galicia. Me encanta, me encanta este sitio para venir a hacer trail, que es lo que estaba haciendo un poquito. Y me acordé de mi amigo Álvaro Manzano Arenas, que este sábado 3 de septiembre está a la cabeza organizando el triatlón cross sexitano en Almuñécar. Maravilloso, ahí estaremos. Y digo, voy a hacer un vídeo para dar unos consejos a la gente, que sé que hay gente novata, principiantes, que van a hacer la prueba, a hacer el triatlón, y no saben bien el material y esas cosas. Vamos a hacer un repaso rápido. Triatlón cross con bici de montaña. Vamos cronológicamente, así no te olvidas de nada. Lo que tienes que llevar. Mi consejo, vete desde tu casa con el mono con el que vas a competir, puesto. Así ya te olvidas de estar, que si lo llevo, que no lo llevo, que me pongo, que no me pongo, vas con el mono puesto y te olvidas. Natación. El neopreno siempre hay que llevarlo. No siempre está permitido, dependerá de la temperatura del agua, lo que digan los jueces, pero hay que tenerlo en una bolsa, ahí en el coche, en boxes, lo tienes. Que está permitido, te lo pones. Que no, no te lo pones. Ya tienes el mono, ¿sí? Para hacer la competición. Gafas de natación. Las que usa siempre. Y mi consejo, lleva un par extra. Tenlo en la bolsa, en boxes, en el coche. Por si pasa algo, tienes uno de repuesto. He salvado a alguna persona con unas gafas de repuesto en la bolsa de boxes. Hacemos la natación, ¿sí? Hacen la natación. Con neopreno o sin neopreno, lo que sea. Sales, transición, a boxes. ¿Qué tienes en boxes? Pues sí, tu bicicleta, ¿vale? Fíjate de tener la bici bien, con las marchas bien, con las ruedas hinchadas en la presión que tú quieras. Fíjate de tener el casco, obviamente, si no, no te habrán dejado entrar a boxes a dejar el material. Gafas de sol, en el caso que las uses, siempre las recomiendo, por saltan piedritas o cosas, bici de montaña. Gafas de sol, zapatos de ciclismo, las botas de ciclismo y calcetines, ya es cosa de cada uno. Hay gente que usa y hay gente que no usa. Lo que estés acostumbrado. Bicicleta, tus bidones, un bidón, dos bidones, tus geles. Hay habitallamiento, por supuesto, claro que lo hay, pero siempre es bueno llevar lo tuyo. Geles, barritas, recomiendo en pruebas cortas y sobre todo, bici de montaña, que es difícil sacar la mano, abrir un gel y comer, tenerlo disuelto en el bote ya y listo. Ya mientras vas bebiendo, vas comiendo y te olvidas. Te haces toda la bici y llegas, transición, T2, te bajas de la bici para el momento de la carrera. Ahora, zapatillas de running, que sean de trail, porque eso es trail, muy bonito, que sean de trail. No convienen las zapatillas, las voladoras, placas de carbono y esas cosas. Conozco el circuito y mejoro unas con tacos. Calcetines, si te pusiste antes bien y si no te los pones ahora, o si estás recontra acostumbrado, sin calcetines. Lo que tú quieras. Gorrita, por si hay sol. Las gafas que tenías puestas, las llevas, no las llevas. Visera, lo que estés acostumbrado para correr. Y para todo, desde el principio hasta el final, el cinturón portador sal. Con el número hay que llevarlo en la bici, el número hacia atrás y corriendo los giras y el número para adelante. Comida para correr, mira, son 6 kilómetros. Realmente no sé si hace falta, pero si quieres puedes tener un gel por ahí. Hay avituallamientos y hay, sobre todo, muchísimo amor en esta prueba. Conozco la gente que lo organiza, que están involucrados. Mi club, Triatlón Nazarí, que se involucran todos, es maravilloso. El amor, el cariño, el esfuerzo que le ponen para esta prueba, lo van a pasar en grande. Lo vamos a pasar en grande. Y fundamental, llevar una sonrisa, a veces te va a costar sacarla. A veces te vas a olvidar donde la tienes, pero hay muchas cámaras, hay muchas fotos. Y te van a pillar en muchos sitios. Sí, trata de tener una sonrisita ahí, que aparte de que queda mejor en la foto, tú te lo vas a pasar mejor también. Pues listo, gentes, ese fue mi consejo de materiales para llevar, y comida, y la actitud mental que hay que tener. Nos vemos el sábado 3, en Almuniecar, Triatlón, Cross, Sexitano, organizado por el Triatlón Nazarí. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!